Opinión del último episodio de Kimetsu no Yaiba Respiración del friki, primera postura Tratar de no decir ningún spoiler Ok, siendo sincero, pues ya debería haber hecho este video desde hace tiempo, desde el momento en que vi la película Pero me quise esperar un poco y aparte quise resumir algunas cosas de lo que vi en esos aspectos sobre la película Pero ahora sí vamos de lleno porque sí dije algunas poquitas cosas de ese primer episodio Pero vamos de lleno con otras que me parecieron muy interesantes Y es que en esta ocasión vengo post manga, o sea ya literalmente ya me acabé en toda esta semana santa El manga completito así, directo y puedo decir que lo que se viene a mi perspectiva Uff, no sé, en cuestión de tanto de animación, de historia Ay por Dios, de lo que se viene va a estar fantástico Pero bueno, ¿qué diferencias hay con respecto al manga? Creo que he de decir que no tanto Algunas escenas incluidas, algunos conceptos, chistes en especial Por ejemplo, yo alcancé a ver la película en español latino por primera vez en tanto tiempo Me he visto este anime en japonés en su idioma original Y creo que así va a ser hasta que Uffotable se le ocurre sacar el Blu-ray y hacer el doblaje en español Pero a pesar de todo me acuerdo de algunas cosas, por ejemplo Hay una parte que le dicen Inosuka Tangiro en Fermanchiro O sea, cosas graciosas del doblaje latino Pero no así, en doblaje japonés también se me hizo muy gracioso, muy elocuente Y muy interesante cada situación y cada cosa que está pasando dentro de este anime Por cierto, los pilares se me están haciendo muy entretenidos Presentándonos primero a Mitsuri Que para algunos podrá ser un poco pervertido, para otros Me encantó mucho la animación en ciertos aspectos, la verdad Eso me gusta mucho de un anime que no le tiene miedo a la censura Y que es capaz de atreverse a dibujar los conceptos originales del manga Porque en ciertos aspectos esa escena, a pesar de todo, sí aparece en el manga Así que no se me enojen algunos que les encanta la censura Y por ejemplo, nos están presentando un personaje ya, ahora sí, en ciertos enfoques A uno de los más importantes, creo que de todo Kimetsu no Yaiba Que es el de la respiración original Aún no diré nombre porque pues, aún no mencionan al personaje en ciertos aspectos Para los que aún no han leído el manga y quieren saber más detalles sobre ese personaje Porque pues he leído muchas cosas que Todo fanático en ciertos aspectos cuando no en el manga se cree eso Pero he de decirles que, pues no Y por fin ya sacaron el opening Ay, gracias a Dios, incluso lo están oyendo en estos precisos momentos Se viene un nuevo entrenamiento en la presentación ya oficial de El Pilar de la Niebla A ver cómo lo animan porque, eso debo decir Ufotable, tu animación es sublime ¡Gracias! ¡Gracias!